¡Porque siempre nos esperaremos! ¡Número! 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 ¡Todos juntos en el mar! ¡No hay un ritmo que se ve llorar! ¡Ya tenemos aquí! ¡Y este lugar nos vamos a seguir! ¡Un tarde me ha quedado atrás! ¡Pero nunca nos vamos a ir! ¡Hagamos todos a brindar! ¡Pero siempre nos da la realidad! ¡Inconstrucción! ¡Un tornado de malclados! ¡Vacilación! No se corre el otro color Hasta el otro con el náhuatl Acabar serán Podrisa el cario de maldad Ahora mismo todo el agua Se refirió justicia y libertad Esta gloria se replica Esta vez nos vamos a matar A morir a ya morar Todo el mundo es verdad Otra batalla capaz A los costos de seguridad Revolución Siempre está tan fuerte el señor Que hay un espejo Resistiendo bajo tu pasión Hasta el otro con el náhuatl Ya la batalla Corilla y mario y maldad Es la libertad Creo que todos buscamos Pero no lo hacemos mal Nada más al aire Sí, acá la violencia Tengo que Grupo ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!